Se cruzaron las miradas No pudimos detenernos abriendo dos corazones Y este amor que fue creciendo apuntó entre los rincones Y este sueño es maravilloso poder siempre amarte a puertas cerradas Guardaré tus fotos, quemaré tus cartas, no se sabrá nada Esto es bello, es maravilloso poder siempre amarte a puertas cerradas Guardaré tus fotos, quemaré tus cartas, no se sabrá nada A puertas cerradas Yo te dije tantas veces que te amaba sin medidas Y creía que sin ti yo de amor me moriría Y vivimos fantasías disfrazadas de mentiras Y jugamos al amor de mañana, noche y día Y este sueño es maravilloso poder siempre amarte a puertas cerradas Guardaré tus fotos, quemaré tus cartas, no se sabrá nada A puertas cerradas Y vivimos fantasías disfrazadas de mentiras Y jugamos al amor de mañana, noche y día Y jugamos al amor de mañana, noche y día Este sueño es maravilloso poder siempre amarte a puertas cerradas Guardaré tus fotos, quemaré tus cartas, no se sabrá nada Este sueño es maravilloso poder siempre amarte a puertas cerradas Guardaré tus fotos, quemaré tus cartas, no se sabrá nada A puertas cerradas Guardaré tus fotos, quemaré tus cartas, no se sabrá nada La puerta cerrada La puerta cerrada ¡Vamos! La puerta cerrada ¡Gracias!